Todos los días quiero estar con vos Seguimos en todo de los días y tú sabes que lo nuevo de SILK se llama K-Color Superstar Escolaración en crema de muy fácil aplicación En este kit viene todo lo necesario para que te lo puedas aplicar vos misma Además, es la revolución del color en tus cabellos Conseguila en las principales farmacias y perfumerías de nuestro país Lo nuevo de SILK se llama K-Color Superstar Vamos a hablar de mediación, de construir la paz a través del diálogo Y desde nuestro programa siempre tratamos de abogar y de tratar de dar pautas Que tienen que ver con la mejor calidad de vida y la mejor convivencia Y precisamente se va a llevar a cabo en nuestra ciudad El 12º Encuentro Nacional de Responsables de Área de Mediación de los Poderes Judiciales Que nos acompañe y es un honor que esté con nosotros El doctor Fernando Nis, el exministro del Superior Tribunal de Justicia El doctor Miguel Benítez, secretario del Centro Judicial de Mediación Buenas tardes, bienvenidos, un placer tenerlos aquí Muchas gracias por la invitación Y tratar de a través de este área de herramienta de comunicación Difundir justamente la cultura de la paz La cultura de la paz Qué profundo, ¿no? Hablar de mediación, hablar de decir que los conflictos se pueden resolver de manera pacífica Y hablando se entiende la gente, ya lo decían los abuelos Y hoy se está aplicando, ¿eso sí? Es una realidad importante, en corriente sobre todo Que hace 12 años estamos prestando ese servicio De culturalizar el diálogo y la resolución de los conflictos de las partes A través del acercamiento de cada uno de ellos Y facilitándole la oportunidad justamente para mirarse a los ojos Para conversar, dialogar y encontrar juntos La solución de sus conflictos Tenemos una vasta experiencia exitosa en corriente de nuestros 12 años Donde justamente las partes se encontraron en el Centro Judicial de Mediación Que en este momento lo percibe el doctor Benítez A través de estos 12 años, por supuesto, transcurrieron otros secretarios Y secretarios valiosos todos Donde justamente encontraron a través de estas herramientas Acercar a las partes y que resuelvan estos conflictos Por ellos mismos, ¿eh? Simplemente lo que hace el mediador es facilitarles el encuentro Facilitarles las herramientas para que juntos vayan construyendo la solución Es decir, que vayan encontrando ellos Las coincidencias que a veces son más que las diferencias Que lo habían separado oportunamente Cuando hablamos de mediación hablamos de algo que ha trascendido Ya no está ligado solamente a los estratos judiciales O a la resolución de grandes conflictos como son una guerra Hoy se habla de mediación en los colegios Habla de mediación en los lugares de trabajo ¿Qué es así, doctor? Sí, mirá Reduciendo ese concepto te puedo decir Que en la era de la comunicación Casualmente existe la incomunicación Y lamentablemente eso es el conflicto mismo Es decir, ¿quién no tiene un conflicto ahí? La vida es un conflicto muchas veces Entonces dirimir los conflictos en un ámbito voluntario Amable, tranquilo y de paz Y conducirlo para eso es construir la paz casualmente Valga la redundancia Y donde hay paz y entendimiento Seguramente los conflictos no tienen cabida ¿Y esto se aplica a cualquier orden de la vida? Se aplica desde, creo yo, hoy naturalmente Desde el jardín de infantes Desde la escuela Que es nuestra base, ¿no? Cultural De existir eso posiblemente Seguramente los adultos transitarán la paz Y no los conflictos De una manera bélica, como decías Entonces construir la paz es construir puente de comunicación En la era de la incomunicación muchas veces Sostenida por el ser humano, ¿no? Conflictivo por naturaleza Conflictivo por naturaleza En una época donde parece que la crispación está hacia el orden del día Donde todo el mundo está nervioso Donde todo el mundo está enojado Tratar de construir la paz es todo un desafío ¿En qué va a consistir este encuentro? Bueno, el encuentro tiene un programa importante Es un programa donde se va a centralizar sobre todo Lo que es nuevo Que se está haciendo en corriente hace dos años Y en el resto de las provincias argentinas Que es la mediación a distancia La mediación a distancia justamente es un instrumento válido, complejo Pero tan importante y necesario en estos últimos tiempos Donde nosotros podemos resolver Ayudar a resolver los conflictos De personas y familias que se encuentran en una provincia de otra Por ejemplo Este es un ejemplo que más o menos estadísticamente se está dando Están las familias que están de alguna manera desintegradas por la separación de sus padres El padre trabaja en Salta Que es una provincia que trabajamos bastante Y la madre y los hijos están con su tenencia en corriente Entonces se plantean los problemas de alimentación y tenencia Lo que pasa es que el padre no puede venir a corriente donde se está planteando judicialmente la situación judicial de alimento y tenencia Tampoco la madre puede trasladarse con sus hijos a la provincia de Salta Entonces la mediación a distancia aparece como un instrumento tecnológico Porque es un instrumento complejo Por supuesto yo soy un profano en el tema Son los técnicos los que van a explicar en esta jornada La forma de verse como si estuviesen así como yo explico en este momento Versen, escucharse y ponerse de acuerdo Y el padre de esa distancia de Salta Lo ve a su esposa, a su esposa, a sus hijos Que los extraña y los quiere Y les quiere dar una respuesta positiva Es decir, les quiere pasar el alimento Y les quiere también tener que verlos, visitarlos o observarse Es decir, tenemos también un tiempo manejo Que es el régimen de visitas Y eso se logra a través de esta instrumentación Lo que antes parecía antagónico y parecía imposible Lo que antes eran papeles y órdenes y notas y citaciones Hoy es una realidad Es una realidad Una realidad porque se ven en forma directa A través de la pantalla obviamente Se escuchan Y él ve el llanto de los hijos O ve que le dicen papá El hombre y su mamá El que extrañamos Y se produce Aunque parezca mentira A través de un elemento tecnológico Se produce una transmisión de sentimientos Que se está generando En cada una de las partes En aquel lugar con el que está acá en Corrientes Es como que esto personaliza Otra vez volvemos a las relaciones individuales Donde dejamos de hacer un número Dejamos de hacer un folio Dejamos de hacer una carátula Y nos convertimos en personas Y tratamos de solucionar las cosas Exactamente Esa forma gráfica que lo explicó Con esa sencillez y comprensible a la audiencia Es exactamente lo que ocurre ¿Quiénes van a participar entonces? ¿Dónde se va a realizar? Porque Corrientes también está tomando notoriedad Como ciudad de congresos y eventos Son muchos los congresos que se realizan Esto también es un impacto al turismo ¿No? Totalmente Bueno, el evento se va a realizar En el tel de turismo El 4 y 5 de junio Van a, como dije al principio Van a haber representantes De los 23 estados provinciales Y de la ciudad autónoma de Buenos Aires También la Junta Federal de Cortes Que es el organismo federal Que nos reúne a todos los ministros De superior, de superior y corte De las provincias argentinas También fijaron su agenda reunión El día 5 de junio en Corrientes Es decir que son dos Dos encuentros importantes Donde justamente priorizan La importancia y trascendencia De este encuentro Donde se va a tratar esta mediación a distancia A través de las videoconferencias ¡Qué maravilla! Ahora, las personas que están tomando cursos de mediación Que están ejerciendo mediación en distintos ámbitos ¿Pueden participar en este encuentro? Bueno, en principio Está pensado este encuentro Para trabajar Internamente Lo que es la mediación A distancia, concretamente Habida cuenta de que esto es una innovación En el ámbito judicial Con la participación de los equipos técnicos De informática De los distintos poderes judiciales Estamos trabajando casualmente Para incorporar Este nuevo acceso a justicia Como gestión En el ámbito judicial Por lo tanto Seguramente Seremos replicadores De este encuentro Aquellos que estamos Dentro del poder judicial A nuestro cuerpo de mediadores Que son externos En este caso En la provincia de Corrientes Hay otras provincias Que tienen otras realidades ¿No es cierto? Entonces este congreso No congreso Este encuentro nacional Tiene como base Reunirnos Nosotros los que estamos En el ámbito del poder judicial Para tratar Cuestiones inherentes A la conformación Del plantel En este ámbito De la mediación Casualmente Este nuevo acceso A justicia Que llamamos nosotros De la mediación A distancia Por videoconferencia Que viene de alguna manera A quebrar ese paradigma De la presencialidad Casualmente Es decir Trabajamos con las personas Siempre digo yo No trabajamos con papeles Trabajamos con personas Y esto es lo que nos hace Desnaturalizar Muchas veces El ámbito judicial O la judicialización De los conflictos En el ámbito De los estados judiciales Tienen la oportunidad De manejar Ellos mismos Sus propios conflictos Y resolverlos Voluntariamente A través de la ayuda De un mediador externo En este caso La mediación a distancia A través de la conferencia Creo que viene A satisfacer Una cuestión necesaria Si se quiere Hoy en día Con la implementación De la tecnología En todos los ámbitos Ustedes vienen Se ven naturalmente A chicos manejando El celular Como nada hoy Por lo tanto Tenemos que también Adecuarnos A los momentos El poder judicial No es extraño A esta realidad Ciudadana De tratar de Beneficiar Con este aporte Sistemático Tecnológico Que también Pueda ser posible Resolver los conflictos De esta manera Que no sirva solamente Para chatear Que no sirva solamente Para salir las cosas Exactamente Sino para Revincular Revincular Aquellos Vínculos Quebrados Por distintos motivos La distancia Principalmente A seguir trabajando En la cultura De la paz Que me parece Que es posible En esta época Más que nunca Se necesita Comparto ese ministerio Y además Nosotros creemos Realmente En la cultura De la paz Como le decía Anteriormente Nosotros En 12 años Hemos tenido Experiencia exitosa A través de la Mediación Hoy Somos Damos un Paso más Hacia adelante Es decir La mediación A distancia Que justamente Yo decía La provincia De Salta Pero nosotros Hemos dicho Mediación a distancia Con la provincia De Chubut La provincia De La Pampa Las provincias Del norte Argentino Como el caso De Catamarca También hemos tenido Un encuentro Que el doctor Fue Que monitoreó Ese encuentro Con Cinco estados Del norte De México Es decir Tenemos experiencias Que queremos Justamente Compartirlas Con ustedes A través De este tan importante Medio de difusión Y compartirlos Con todos Los hermanos argentinos Que van a estar En corrientes El 4 Y el 5 El 4 Va a ser un gusto Acompañarnos Y luego Después festejar Todo esto Y sin ir más lejos Nuestro propio país Con Tierra del Fuego También Con Tierra del Fuego Y casualmente Vendrán Referentes De ese lugar Del lugar Más extremo De nuestro país Distante Unos 3.500 kilómetros De distancia De nosotras Y que nos van a compartir Seguramente Esos días Con nosotros Buscando este mecanismo Tecnológico Que nos permita Acercar Esa distancia Que son De el conflicto También va a ser un gusto Poder presentar Todas las bondades De nuestra música De nuestra tradición Y nuestro acervo cultural Muchísimas gracias Gracias por la de ustedes Yo me tengo que ir Al encuentro de la pausa Y yo te dejo Con la gente de Balmac Ya sabes Balmac es la primera marca De ropa deportiva De la provincia de Corrientes Que ya presenta su catálogo